Proceso que tenemos, un amparo constitucional con el que nos interpusieron un directorio paralelo que nos han desalojado de nuestra sede, estamos afuera, estamos en huelga de hambre, estuvimos 10 días en huelga de hambre y ahora estamos en vigilia también en el mismo lugar. Venimos a ver si se ha sorteado nuestro amparo constitucional al que vamos a impugnar y vamos a tratar de revertir esta situación. ¿Cuándo se habría presentado? El 10 de julio pasado, sin embargo sabemos que tiene su tiempo, estamos esperando, pero el fondo de este problema es el paralelismo que nos han hecho ex compañeros expulsados de la federación en Santa Cruz, entre 36 personas se han electo entre 4 paredes en la centralidad departamental y han conseguido amañadamente también una resolución ministerial que lo reconoce a ellos y nos han dejado nosotros en defensión después de 55 años de vida institucional. Bueno, son daños muy grandes para todos los sindicatos, para la misma federación, porque sabemos que nosotros tenemos muchas cosas por hacer, por ejemplo tenemos convenios con instituciones, tenemos actividades que tenemos que hacer, no podemos hacerlas porque estamos fuera de nuestra sede, amparado por este valga redundancia, por este amparo constitucional, emitido por una juez que nunca debió aceptar esta demanda porque este es un tema orgánico que se debe resolver sindicalmente. Totalmente Héctor Aguilar Mercado es el gestor de este movimiento, el que ha generado el divisionismo y el paralelismo en nuestro medio y no solamente en Santa Cruz, sino también en la ciudad del Alto, en el Norte Integrado y varias provincias de Santa Cruz, por lo que ese es un precedente funesto para la prensa a nivel departamental de Santa Cruz y también nacional y es algo que no podemos permitir, es por eso que nosotros venimos a impugnar este amparo constitucional y además de ello también seguimos en la lucha de que la Central Obrera Boliviana y la Central Obrera Departamental de Santa Cruz sean quienes definen y diluciden este tema.